Cuando era niño, mi mamá se fue junto con mis tías y tíos a los Estados Unidos. Al igual que mis demás primos, me quedé al cuidado de mis abuelos y aunque ellos ya no eran tan jóvenes, nos protegieron siempre. Éramos siete primos en total. En ese entonces, donde pasó lo que voy a contarles, teníamos entre cuatro y doce años todos. Yo tenía nueve, estaba en la primaria, y la mayor era una prima que ya estaba a punto de entrar a la secundaria. Mi abuelo era amante de los perros. Tuvo de todas las razas, pero mayormente criollos, pues a veces los encontraba en la calle y no podía evitar adoptarlos. Sus perros eran su adoración. Bueno, después de nosotros. Por suerte, el terreno era grande, así que había espacio para todos. Tenía alrededor de diez perros, y recuerdo que acostumbraba prepararle su comida. No les daba croquetas ni desperdicio, no. Les preparaba especialmente sus comidas en fogón. Entre todos los perros que tenía en ese tiempo, habían siete criollos que había adoptado, un pitbull que le regalaron desde bebé y ya estaba grande, un labrador y un pastor alemán que era el más viejito. A mis primos y a mí nos gustaba ayudarle a mi abuelo a darles de comer, y les enseñábamos a sentarse y pararse. Según nosotros, los estábamos entrenando. Mis abuelos siempre les hablaban como si fueran personas, y les decían que cuidaran la casa, que no dejaran que nadie entrara, y cosas de ese tipo. En los nueve años que yo tenía, nunca habían intentado entrar a robar o algo por el estilo. Hasta ese día. Era una noche de diciembre. Mis abuelos se acostaron tarde, esperando que nosotros nos durmiéramos para esconder nuestros regalos de Navidad. Todos dormíamos en la misma habitación. Era muy amplia, teníamos dos camas grandes y hamacas. Habrán sido como a las tres de la mañana, cuando empezamos a escuchar gritos desesperados y desgarradores de un hombre, acompañado de los ladridos de nuestros perros. Alguien había entrado al terreno. Mi abuelo tenía una escopeta. Hasta ese día lo supe. La sacó del ropero y le dijo a mi abuela que agarrara el machete que estaba en el otro cuarto. Mi abuela le dijo a la mayor de mis primas que le hablara a la policía y que nos quedáramos ahí. Cerramos con seguro y ellos dos salieron al patio. Por suerte o por desgracia, el cuarto tenía una ventana que daba al portón del terreno. Y cuando mis abuelos prendieron todas las luces, desde ahí vimos todo. Vimos a un hombre ensangrentado, gritando y pidiendo ayuda. Vimos a los perros de mi abuelo morderlo por todas partes. Mi abuelo tiró un disparo y le habló a los perros, ordenándoles que dejaran al hombre y fueran con él. Sorprendentemente, todos lo obedecieron, unos más rápido que otros. El pitbull se rehusaba a soltarlo, pero al final lo hizo. Todos se pusieron delante de mis abuelos y el hombre, tirado en el suelo, pedía piedad. Mi abuelo empezó a cuestionarlo. Le dijo que por qué estaba queriendo entrar a su propiedad, que qué estaba buscando. Pero el hombre estaba tan herido que terminó cerrando los ojos. Pensamos que se había muerto, pero solo se desmayó. Los vecinos, al darse cuenta de lo que había pasado, le hablaron a una ambulancia. Y estaban impactados, pues la escena era muy roja. Rato después llegaron y se llevaron al tipo al hospital y a mi abuelo a la delegación. Mi abuelo nos contó que cuando el hombre recobró la conciencia, confesó que él no era de ese lugar. Y al ver el terreno tan grande y la casa tan linda, se le hizo buena idea entrar a robar, pero que no sabía que habían perros. Él se fue a la cárcel, pero mi abuelo tuvo problemas por los perros. La gente de la colonia quería sacrificarlos alegando que eran muy peligrosos. A lo que mi abuelo les decía que no, que sus perros eran obedientes y no atacaban por atacar. Pero sin embargo, si alguien más intentaba entrar a su propiedad, pasaría exactamente lo mismo. Puesto que sus perros solo estaban protegiendo su hogar y a sus dueños. Al final, la gente entendió y el rumor corrió de manera brutal en todo el estado. Algunos lo llamaban el abuelo y sus perros asesinos. Otros, los perros guardianes del abuelo. Otros, los canes defensores. Y bueno, ahora mi abue y sus perros eran conocidos. Fue algo genial, ya que con el paso del tiempo, mi abue se fue quedando con menos perros. La edad y las fuerzas ya no le daban para alimentar a tantos, pero la gente seguía pensando que tenía 10. Algunos hasta decían que ya había duplicado la cantidad. Ahora pregúntenme si alguien intentó nuevamente entrar a nuestra casa. Por supuesto que jamás. Con mucho amor para mi abuelo y sus perritos. Hasta el cielo.